Continúan las protestas en el estado Lara en esta oportunidad en el municipio Palaveciro donde las personas pues están cerrando el paso debido a la falta del servicio de aguas potables por tubería. Vamos a tratar de conversar con algunas de las habitantes. Sara Coben nos comente cuánto tiempo tiene sin el servicio del agua. Tenemos ocho días sin agua y no nos da respuesta de hidrolada. Solamente que está quemado el... pero parece que es mentira y no se ha presentado ningún ingeniero para saber qué es lo que pasa. Aunado a ellos también rechazan las medidas del gobierno económico. Sí, también. Todos estamos en crisis, agua, luz, todo. Bien, ahí escuchamos parte de las declaraciones de algunas de las personas que están protestando. Hoy ellos están cerrando el paso por algunos minutos. Posteriormente lo abren y permiten que las personas puedan tener acceso nuevamente a la vía pública. Hasta acá también se han acercado algunos funcionarios de la Policía Regional así como también de la Guardia Nacional. Seguimos contactando con las personas. ¿Por qué protesta el día de hoy? Bueno, hoy la Comunidad de Valladon no protesta por la falta de agua. Ya tenemos una semana sin el vital líquido. Necesitamos que nos solucionen, que nos solucionen el problema. No los que nos vengan a decir cuál es el problema. Ya lo sabemos. ¿Cómo están haciendo para sobrevivir sin observar? Imagínate, comprando botellones. Y prácticamente como es un día de paro, ¿verdad? Tampoco tenemos los sitios donde conseguirla para comprarla. ¿Y el precio? ¿Los han vendido a sobreprecio luego de la reconversión? La verdad que no sabría decirte, pero me imagino que sí, porque todo, todo. Ya lo que he oído es que el pasaje se subió a más de 100.000 bolívares. Imagínate tú cómo costará un cotellón. ¿Su nombre? Cristina Velázquez de Vallehondo. Ahí escuchábamos a otra de las habitantes del sector Vallehondo. Recordamos que este fue uno de los sectores que protestó el Gobierno Nacional durante las protestas del año 2017. Y de acá hubo el primer joven asesinado durante estas manifestaciones. Y luego también el joven Manuel Sosa. Que por cierto, acá también se encuentran algunos de sus familiares. Esta es parte de la información que tenemos a esta hora del día. Y por ahora, retornamos al estudio adelante. ¡Gracias!